CASTLEVANIA DEMONSTRUCTION ¿Geove el color del fondo? Cosa que es realmente absurda Lo voy a dejar en azul, ¿eh? Que le pega mucho al xanua Vamos a dejarlo asi Y volver al juego Vale, pues si, vamos a... Nada, es muy sencillo Envenamos esto Nike Este Land ¿Qué puedo ver no? funciona correctamente y se intenta caer en un guardado rápido o creado originalmente a partir de otros guardados eliminados ¡Tiene auto guardado! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo que tenga auto guardado! Vale, los controles estátiles me lo recuerda, ¿vale? Voy a usar esto 11 221 X1 Esto voy a comentar sobre ello porque esto ya lo vimos en el anterior episodio Si quieres ver la intro y tal sin mí comentando vais al anterior vídeo, ¿vale? Tengo muchas ganas de jugarlo Lo estoy grabando al día siguiente de haber grabado el de ayer Tiene sentido, ¿verdad? Si lo pensáis Y tengo muchas ganas de jugarlo Tengo muchísimas ganas Estoy como loco, ¿verdad? Securando prosperidad Pero early in the 19th century Having lost their ability to resist the darkness Esos en posiciones de poder en ese momento comenzaron a buscar nuevas formas para counter a Dracula Esta, además, esta historia Es que es brutal Sé que centré mucho el anterior vídeo también en este en el orden de la ficlesia Lo sé Pero como es que es el que iba a jugar Claro, yo digo que he hecho que empezaríamos a jugar ya Pero me entretuve viendo las cosas de la colección y ya, vamos, ya me perdí y 40 minutos yo testeando y 40 minutos yo testeando el menú y el resto pasó a la historia Es que es un juego que quería comprar desde hace mucho tiempo, chavalingos Es que es un juego que quería comprar desde hace mucho tiempo, chavalingos Vale No sé si me atrevería a leer en alto los diálogos, eh Uf ¿Quién anda ahí? Normal Me lo merezco por intentar asustarte Venga, me voy a atrever Venga, ¿por qué no? Albus Parece que no he ocultado mi presencia nada bien Malabro de verte, Sano ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Después de todo esta es nuestra casa ¿Dónde iba a estar si no? No, no es eso ¿No estás cumpliendo una misión? Sí Pero quería asegurarme de que todo iba bien por aquí ¿Hay alguna noticia? Uf Bueno Barlow me ha elegido como portadora Vamos a empezar el ritual para que mi cuerpo sea el recipiente de Dominus ¿Qué has dicho? ¿Dominus? ¿Tú? Eso es Eso es un ultraje Barlow me ha mentido Es verdad Me acuerdo que yo de pequeño me rayaba en plan una exclamación y una interrogación Creo que es a propósito ¿Mentido? Se supone que yo iba a ser el portador ¿Me lo prometió? El maestro dijo que tú ¿Qué? ¿Qué te digo? Que no sirves para ser el portador Creo que esa es la aceptación más adecuada Él nunca diría algo así Pero Albus Lo siento Es hora de irme Espera Sanua No me entiendes Estás equivocado Yo pertenezco a Eclesia tanto como tú Nuestro único objetivo es destruir a Drácula para que la gente pueda ver el amanecer sin temer la oscuridad ¿No Albus? No es así Por eso me convertiré en Dominus La espada para acabar con el mal Ya se ha nacido la espada maestra Xanua Y empezamos a jugar Vamos allá Saltamos con la B Qué bien se ve en Pantea Grandes que es una locura Y nos vamos Voy a aprender a ver bien y todo leyendo con estos juegos ¿Cómo ha podido? Puede que las órdenes sean órdenes Barlow Pero yo voy a hacer que cumplas tu promesa Brutal Xanua Como sabes solo tú puedes convertirte en portadora de Dominus Sí señor Aún así te resultará casi imposible controlar su poder El objetivo de este ritual es verificar que tu cuerpo se ajusta a Dominus Sí señor Pero cuando acabe yo Eso es Xanua Podrás portar nuestro glifo más potente Dominus que Ecclesia creó como el arma definitiva contra Drácula Menos mal que la gente sabe que estoy grabando que si no esto parecería que estoy en un ritual satánico Estoy orgulloso de ti Xanua Serás la nueva salvadora del mundo La música ¿Qué ganas tengo también de jugar esto después de que lo grabe? Yo mi cuenta de verdad ¿Qué pasa? ¡Ah! Tú ¿Quién eres? Uf Uf durísimo ¿Qué significa esto? Albus ¿Sabes lo crucial que es este ritual? Me ha mentido Albus Yo iba a ser el portador Me lo prometió Cada uno tenemos un papel Si hubieras cumplido órdenes lo entenderías Por encima de todo lo demás Xanua es la única con capacidad para Dominus Lo sabes tan bien como yo Yo intenté superar mi debilidad ¿Qué hay de lo de trabajar juntos? Quizás aún podamos Juntos superaremos también este revés Es demasiado tarde Dime Albus ¿Qué pretendes hacer con el Dominus? Usted lo ha dicho Cada uno tenemos un papel y como buen maestro me ha enseñado cuál debe ser el mío No seas estúpido Albus ¿Qué es lo que planeas? Me llevaré el Dominus Sé razonable Sin el glifo nuestra misión será un fracaso El recipiente Yo tengo mi propia misión Vaya Usted ya no es mi maestro Adiós Barlow Y se fue Varias semanas después Uf Voy a tener que beber agua Es que es mucho texto nada más empezar Tu régimen de entrenamiento acabará pronto Como usted diga señor Hemos extraído el poder de todas las cosas grandes y pequeñas para forjar glifos mediante el arte secreto de iglesia y así conseguiremos salvar al mundo Absorbe el glifo Absorbe el glifo que tienes delante Pulsamos el glifo mantenemos para arriba y Confodere Un glifo Un glifo de ropera Básicamente Sanora es una usuaria de stand ¿Un glifo de ropera? Exacto Y ahora verás Absorbe el glifo y sabrás el tipo Ese es tu don Es tuyo y solamente tuyo Como usted diga señor Debo volver a enseñártelo Desde el principio Es una pena que esto haya ocurrido Lo ha tenido que ocurrir ahora Pero se nos acaba el tiempo Sigamos Como usted diga señor Dirige el poder de ese glifo hacia tus brazos Vale Os juro que hasta los sonidos del menú el Me trae muchos recuerdos Equipamos los dos Hay una opción en el menú que se llama Bajas En vez de muerte se llama Bajas Armada así Puedes portar glifos con los sonidos Imagina que yo soy uno de ellos y ataca Vale Perfecto ¿Los combos? Ah, ah, oh, oh, oh Puede que tus recuerdos hayan huido Pero tú no debes huir Escúchame Tus instintos de guerrera deben resistir Ahora une los glifos de tus dos brazos Las reuniones de glifos pueden sorprender a los rivales Y tanto Es un ataque mamadísimo Sí, yo Qué hábil Llegó la hora de la prueba final El peligro del verdadero enemigo Combate, vaya por Dios Fortalécete y cuando estés lista pasa a la siguiente sala ¿Cómo usted diga, señor? ¿Vale? No tenemos tiempo Cuando estés lista vea la siguiente sala No hay un punto final en esa afirmación Lo he usado sin querer porque como a mí esto tiene esto tiene una cancha de polvo Como no se lo mando casi un segundito Vamos a dejar y hacer así un poquitín Vale Tururururu Vale Ya está Vamos Turututuru Lo guapo va a ser Como estoy acostumbrado a jugar en la consola que es como la cruceta es muy de ese Me va a costar mucho acostumbrarme a jugar con Xbox con el mando de Xbox pero bueno He invocado a tu enemigo desde el inframundo Utiliza todo lo que has aprendido para resistir A cambiar los sprites y sigo una vez más nuestra mejor carrera Eh, me ha hecho daño Turutututu Turutututu Vale Aquí ha acabado tu entrenamiento básico Ahora banda Turutututurururu Ah, se ha botonizado la canción vaya por Dios Senua no esperaba menos Gracias señor Y ahora debe comenzar por fin tu misión Recupera el glifo supremo Dominus Lo tiene mi alumno Albus Albus ¿Con casualidad recuerdas ese nombre? No señor Entonces ¿Qué sientes? Antes sí que lo conocías Ahora no sé nada de él señor Pues verás Fue el que interrogó tus recuerdos A ti te arrebató eso y a la humanidad le robó su deseo Su única esperanza Debes recuperarla El ritual Ese hombre que vi Ese hombre era Albus Esto es todo cosa suya ¿Pero por qué? Él codiciaba tu poder y tu destino Pero solo tú podías portar a Dominus Si se lo hubieras explicado quizás ahora estarías bien Pero ahora no hay tiempo para deseos y lamentos Con Dominus los dos podemos salvar al mundo de nada menos que el propio Drácula Recupéralo y lo reduciremos a cenizas Nunca ha habido nada más importante Lo haré señor Sanoa Trámelo sano y salvo A no ser que A no ser que se ponga muy terco ¿Entendido? Sí Eres nuestra esperanza La del mundo y la mía Confíente Y ahora vamos a dar la vuelta porque si os acordáis aquí hay un secretito Temazo Pa 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 Tu 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 Que ilusión jugar esto de verdad Estoy súper contento Estoy mucho menos emocionado que ayer pero es que prefiero que sea así porque si no es que el gameplay duela 5 años Y tampoco es plan Esta es donde estábamos antes ¿Vale? Tu 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 Guardamos la partida ¿Vale? Y ahora podemos ir arriba a hablar con Marlo o nos vamos Entonces Willy viene Tu 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 Vale Este Castlevania a diferencia de los demás no tiene un castillo central Castlevania sería pero tiene como diversos niveles Alguna crítica que si que he leído por ahí es que los algunos son duplicados y recolores Yo sinceramente no lo vi tanto como un problema porque la música en algunos se repite pero es que la inmensa mayoría son únicos entonces yo no creo que sea tanto lío ni tanto problema así que primer nivel Monasterio Dios La música Bueno este sí es el primer nivel así que no lo vi ¿Vale? ¿Vale? Solo No lo vi no lo vi No lo vi ¿Vale? No lo vi No lo vi de Shanoa y los glifos que tenemos equipados. Aquí conseguimos el primer glifo especial y aquí sale abajo el enemigo más reciente que hemos aniquilado. Tengo miedo que se escuche muy alto el mando, espero que no. Esto es básicamente el TP. Esto nos lleva a otras bastones del mismo nivel. Ya tenemos este por este pequeño problema. ¿Cuánto dinero tenemos? También sale a la derecha, sale 1600. Voy a poner el bando debajo de la mesa. Creo que así es mejor porque así no parece que se pete tanto el sonido. Ay, que acostumbro estoy a escuchar el wow de cuando le hacen daño de De verdad es que es esencia, nostalgia. Vale, buena. Bueno, escribe ahí. Aunque los murciélagos han ido, pero bueno. Creo que ese es el camino principal. Vale, vale, vale. Aunque sí, los niveles son laberinticos. Eh, y el y el bringo acabo de pegar este bien. Eh, nice. Somos un nivel más que eso quiere decir que pegamos un poco más de daño y tal. Sale aquí también, ¿no? Experiencia siguiente. Sí que sale, sí. Vale. Y esto, no, entonces este es el camino principal. Mil disculpas. Vale, vamos a ir por allí. Que temazos. Vale, en Castlevania es clásica tradición romper los candelabros. Uy. Toma ya, chaval. Nice. ¿Y esto? Sandalias. Esto es equipo. Vamos a equipar aquí. Soma solo tenía... En el Area of Sorru tenía solo tres cosas, tres atributos. O sea que aquí como Soma... Vale. Propel formal. Destroye nada todavía. Deliquias. Nada. Esto es básicamente lo de los poderes, podríamos decir. Vale. ¿Lifos no tenemos ninguno más todavía? Ok. ¿Se ha quedado algo más ahí que he visto brillando? No. No, no. ¿Tú, tú, tú, tú? Los corazones, si os lo preguntáis. Me he caído por abajo. Bueno, buena oportunidad para matar otra vez al murciélago ese. Y a ese no. A ese no me ha escapado. ¡Fumba! A ver... La magia es... Fijaos. Lo veis, no? Hay una cantidad de glifos absurda en el juego. Y van mejorando. Hay como versiones mejoradas de todos, que son los bol. Este es con poder, pues está bol con poder, medium con poder y ya está, creo. A ver. Caer un campo magnético... sí, Magnes. Pulsa IRB, ¿vale? Ahí está. Y esto es básicamente como lanzarse para allá para abajo. Es muy guapo esto. A mí me flipaba. Evitar ataques en combate. Sí. Ya se me equipa automáticamente. Veis que lo tenemos aquí en la RB y es saltando con el joystick este. El gatillo. Nice. Y hago... Y guardamos. Vale. Pa-pa-pa-ra Pa-pa-ra Pa-pa-pu-pu-pu-pu-pu. ¿Cinco de defensa? Bueno, uno de defensa más no está malo. Ah, aquí tengo que venir después. Tengo que ser capaz de saltar más. Hay un Monserius, un gato. Es canon, ¿eh? El gato está ahí por un motivo en particular. ¿No puedo pillar al gato todavía? Si, ¿no? A ver. A ver, señores, me está molestando. ¡Fuera de acá! Vale. No. Un poquito más acá. Me llevo a la gente de Monserius. Y esto es... Vale. ¿Qué es el máximo? Eso es un objeto. No. No, es una mejora. ¿Puedes mejorar las estadísticas con esos cofres? Por eso yo siempre que los veo rojos los pillo. Porque suelen ser importantes. ¿Cuánta experiencia me da este men? Tres. Me queda para subir de nivel nada y menos. Nice. Tengo poco corazón, pero bueno. Me has pillado tu armado. Nice. ¡Eh! ¿Su glifo? Ah, no. No me lo he soltado. Baiteo. Oye, aquí se peta un poco. Esto es por el Gonzo PC, no es por la colección. Es por eso. Es que me hace falta un glifo más potente capaz de romper todo eso. Vale. No pasa nada. No me importa que se pete en situaciones de mucho contenido pantalla. Tiene sentido, en mi forma. Tengo. Oh, tú oye y el messedал nos interesa. Así vamos a entrar. Eh, no vemos la última vez... Así vamos a mirar el próximo cubre. Pero, unmenuta de Saiyajara no me tiene bloqueador, el problema de hable o la otra vez delle mola. Estaba jugando enemigos poco a poco, subiendo de nivel, muy de chilling, muy tranquilo todo... Y... ¡PUM! A ver si hay pavos. Eso me encantaba, lanzarme de pequeño. El juego me parece una locura que incluye a lo del compedio. Mirad. Esto es una locura. Que tenga todos los glifos y el ataque y todo, es que me parece de verdad una locura. Esto si que es un glifo, creo. Si. Creo que es el glifo de la raga, creo. Un glifo de nada ocultes. Vale. Si cambiamos ahora a oculte... La unión de glifos, por cierto, es diferente según que glifo tengamos equipado, por supuesto. Ah, es a distancia. Anda. Que guapo. Yo es que siempre era fiel a compoder, la verdad. De pequeño me costaba darme cuenta de que esto era una salida. Es verdad, eh. No me lo estoy inventando. He lanzado como 25, pero no... Vale. ¿Qué me da esto? Muestra el nombre de los enemigos mientras atacas. Sí, este objeto ahora con la colección es un poco inútil porque tienes a la derecha... El enemigo. El enemigo. Pero si os fijáis abajo en la pantalla de tal... ¿Veis? Fantasma... Es una tontería, pero bueno. No. Chuga con la pared. No. 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 Lo he traído por las espinas. No. Si te haces un � birl length, creo que en Guaqui 2. Has ni Lucas BAMAPPIPAS. Vale. Qué mnemito, muy triste tú. Lo atraso que nunca más se te pasa al llega. No lo atraso. No lo pensamos tan probablemente. Sí, sí, sí. Ya, no preocupa nada. Bueno, ya sabes. Entonces supongo. No voy a decir por qué, ya lo veréis después. Llegaríamos a esa parte, pero segurísimo. ¿Cuánto hora es? 25 minutos ya. Bueno, entre dentro y tal. Nice, otro nivel. No me estaba fijando en los niveles, la verdad. ¿Tres? Ah, porque he hecho el... Sí, ah. Con la cruceta es mejor que el joystick, como tiene un poquito de drift. No me fío yo mucho. Ciegalo. Ven. Ven. Eso es lo que pasa siempre. No soy muy buen jugador de Castlevania. Me lo gozo, pero no soy el mejor. No. Bueno, si se cae él, pues mejor. Vale. Bonnie. ¿Qué es? No, hay que saltar un poco mejor. No, hay que saltar un poco mejor. Ahí está. Estos creo que es de guardar o de TP. Ni una ni otra. Vale. No, ni una ni otra. Vale. Vale, te ha dado. Han pillado todo el veneno. Creo que no te he envenenado todavía ningún... Con... Venite, wacha. Vale. A los mato de una, si os fijáis. A los zombies por lo menos, pum. Solo es una de experiencia, pero bueno, como son tantos... Ay, perdón. Pero yo sí que quitan, ¿eh? En estos juegos lo mejor es volver siempre atrás, porque es como que... como estás tan roto. Por cierto, hay cofres ocultos, ¿eh? Hay sitios en los que si te agachas y pulsas para arriba, sale un cofre. Yo no me acuerdo cuáles eran. Puede que hubiese alguno aquí en el monasterio, no estoy muy seguro. Y el juego sí que tiene... Aunque sean diferentes zonas... Bueno, no debería decirlo por spoiler, pero sí que hay un castillo de la cuba. ¿Vale? No es tan grande como si fuese un juego individual, pero... Ya veréis. ¡Hombre! ¡Por fin! El glifo de la espada. Se care. Un glifo de la espada. Vale, entonces ahora me lo equipo. Solo todo para probar, ya que estoy jugando, ya que siempre estoy fiel a compadre. ¡Uf! Me gusta, ¿eh? Mucho damage. ¿Cuál hace más daño? ¿Puedo mirarlo? Eh... Con poder se care. El mismo... No cambia mucho el daño, ¿no? Vale. Entiendo que no cambia. No he visto que varíe ninguna... Sí que cambia. Mete 8 de daño. ¿Puedo mirarlo en el compadre? Pausa técnica. Ahora que tenemos esto... Ataque 6. 8. Vale, sí que cambia un poco el ataque. Bueno, lo iremos mirando con el... Lo que mola es que en el compadre está la pantallita y ves a Sanor a hacer el ataque. Es una tontería, pero está muy guapo. ¿Cuánto lo tenemos? 2.000. No está mal. Guardamos. Lo que ha Snidos de aquí. ¿Ha? ¿Vale, Hop? ¡Oh, Jefe ya! Juntos mágicos máximos... Vale. Un TP para ir hacia abajo? Vale, pues este es un Jefe ya, eh. Tengo miedo de... Voy a llamarlo ulti, pero no es la unión. La unión de estos glifos creo que es, si no me equivoco, un espadón enorme. Me acabo de dar cuenta de que el ojo se vea en Ultra Mega HD, ¿os habéis fijado? ¡Sale humo! Vale, vamos allá. Vaya temazo, de verdad. ¡Epa! ¡Nice! Buena spammeada. ¡Eh! ¡Gama giratoria! ¡Te dan logros encima! ¡Es que la colección tiene logros y logros Steam! ¡Que locura! ¡Pa' mi! ¡Nice! ¿Y hemos abierto las puertas? Pues este sería el primer nivel. Está guapísimo el fondo, ¿eh? ¡Albus! ¡Seroa! Aún trabajas pares ancianos, ¿verdad? ¡Tú! Yo te he visto antes. Tu nombre es... Eso creo que también estaba en la versión original. Tu nombre es Albus, ¿verdad? Pues sí. Por orden de mi maestro, debo recuperar el glifo Dominus y llevarte a casa. ¿A casa, dices? Yo ya no tengo casa. El anciano se ocupó de ello. No te lo estoy pidiendo. ¡Qué raro! Te recordaba con mucha más gracia. Y además has olvidado tu habilidad con los glifos. He olvidado todo gracias a ti. ¿Ah, sí? Pues bien. No voy a volver nunca. No olvides decírselo a ese anciano. Debes volver. Es una orden del maestro Barlow. No vuelvas a repetir ese nombre. Concéntrate. 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 Debo irme. Cuidarte, Xenoa. Y se va. Oh... Buen mapa. Vaya. Ha marcado una aldea en este mapa. Y ya esta, ¡Nos vamos! Y lo suyo, se va a volver con el TP, pero como somos jugadores muy estratégicos y muy listos, apata. Así conseguimos mas monedas, y mas quersuns. Hay glifos, por supuesto, que están mas rotos que otros, que son mas úplices que otros. Hay glifos que no son tanto para atacar, sino para hacer cosas en los mapas. Esta muy guapo. Es un muy buen caso de banear. Tiene críticas por eso, porque no es un solo castillo. Lo entiendo, pero bueno. La opinión es de cada uno, ¿no? Sigo pensando que es muy surrealista que esté jugando a esto. Y que lo esté grabando. Yo pensé que lo jugaría más que grabarlo, pero mira, aquí estoy. Aquí estoy fiel al canal, porque quiero que tengáis vídeos de juegos que no hayan jugado. Este lo he jugado, pero no así en estas condiciones, entonces... Quiero que tengáis esa primera experiencia. Compartidlo con vosotros. Y además, si hay algún fanático de estos juegos que por algún motivo no se lo puede comprar o tal todavía, o no se lo quiere comprar, pues mira, bienvenido sea. Aquí disfrutamos todos. Mira, ya hacemos dos de daño. Ay, si eso tiene hitbox, es verdad. Los ponen aquí arriba. De estos grandes. Ah, estos también. Entonces, a lo mejor no hace falta el doble salto para eso de la izquierda. Vamos a mirar. Bueno, así por lo menos lo he hecho sin querer. No, no. Es que estoy acostumbrado a jugar con la consola, que es una cruceta más Nintendo, y esto, como es Xbox, no estoy acostumbrado a jugar así en Castlevania, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Me pasé el área absorro justo el día antes de comprarme este juego. O sea, en realidad fue el destino. Vamos a ver si puedo conseguir eso. No creo, porque no creo que se haya hecho así a posta. No, porque aquí no aparecen esas cosas. Puedo hacer una... No, no puedo hacer todavía... Ay, perdón. No me empujes, caballito. Creo que estaba aquí explicando mis cosas. No puedo hacer todavía... Una cosa que es hacer pum para abajo y saltas como un enemigo. Entiendo que esa es la idea. Pequeño truquito. Lo mejor es que después de acabar este video voy a grabar el siguiente. Entonces... No... No voy a dejar de jugar. Entonces estoy súper contento. Los voy a grabar de seguido, pero no sé cuándo los voy a subir. Eso sí es verdad. El primero lo subí prácticamente hoy. No puedo saltar... No, 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 no. Bueno, me ha tomado el murciano, algo que era... Algo es algo, ¿no? Lo he subido hoy prácticamente. Lo grabé ayer, pero la cola de videos llega hasta octubre prácticamente. Entonces... No sé si lo subiré como video doble. Más adelante, porque está la serie de alguien subiéndose todavía. Bien, iré a Aslazen. Entonces supongo que... Que guapo la entrada al monasterio, ¿eh? Lo subiré más adelante. La cola actual. Volvemos al mapa. Al día de Wild Wall. Un señor. Un glifo. Esto es obra de Albus. La música. El mapa de la pantalla de arriba. Dios, chaval. Qué nostalgia. Torpor. Un glifo que incapacita a los oponentes. Nunca lo he usado. ¡Nicolai! ¡Por fin! ¿Quién le ha hecho esto? Debes ayudar al resto. Se ha llevado a todos los aldeanos. ¿Quién? Ese hombre. Usó un hechizo para acabar con los otros doce y luego me encerró. Pero el señor te ha debido de enviar en nuestra ayuda. Ayuda a los demás. ¿Puede decirme a dónde se dirigió ese hombre? Sí. Si no me equivoco, dijo algo sobre la isla Prisión. Entiendo. Hace mucho tiempo, los criminales eran desterrados a ese lugar abandonado. Dicen que sus almas aún merodean por la isla. Que está maldita para siempre. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Lo más importante. Puedes llegar hasta allí y cruzar estos bosques. Tienes que salvarlos. ¿Que Albus se ha llevado a los aldeanos? ¿A una isla Prisión? ¿Para qué? Ajá. Me cuento si todos están bien. Me cuento si están bien. Me cuento si están bien. Algunos de los saducidos son incluso niños. Lo único que puedo hacer es rezar por su seguridad. Lemao. Objetos. Leche. Podemos entrar a las casas. Esto en Dawn of Sorrow, otro juego de la colección. Es casi igual. El tileset de estos interiores de edificios es literalmente el primer mundo del Dawn of Sorrow. Pero yo no creo que esté mal. Que se repita. Que lo use. Aquí nada. Tu ru tu tu. El germe del Munshedius está ahí. El gatete. ¿Veis como si que había que rescatarlos? Después estos te piden misiones en el juego. O sea que... Está guay esto. Aquí no hay nada. Tu ru ru. Entramos a la última casa. Ah no. Creo que esto era todo ya. Eh. Cofre. Leche. Vale. El mercader está más adelante. Nos vamos. Vale. Y tenemos que ir. Nuestro siguiente objetivo es la prisión. Vale. Vamos a hacer el bosque de rubas. Bosque de rubas. A ver la musiquita. Oh, que buena música. No me acordaba. Este, por ejemplo, este paisaje es diferente. Ya lo veis ahora. Tu ru 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 ru. ¿Esto otra vez lo he hecho de eso sin querer? Tu ru 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 ru. Tu 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 ru 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 ru. Me da 10 corazones. Así que lo... Epca. Aprovechao. Bájate. Baja, boludo. Baja. Guacho. Nice. Dos espalazos llevan, eh. Ah, ya desapareció el otro. Vaya por dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tal? Siete experiencias. No todas. Tu ru 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 ru. Ay, las umes estas. Une. Glifo. Esto es una lanza, creo. No es una guadaña. Mazir. Un glifo de maza. De partida para mí. Vale. Vamos a probar el... Torpor. Y... El... Mazir. Mazir. Vale. No, no... Vamos a pasar de como probamos. Ahí. Estar un poco con atacar. Vale. Dos. No le quita absolutamente nada, pero porque no es para ese tipo de enemigo. Se tare. Se tare. No lo sé, pero yo me imagino que la combinación de glifos es aleatoria. Aleatoria no. Es distinta para cada combinación. Lo cual está bastante guapo. Un bicho. Ah, pero si vuelve a aparecer... Ajaja, te robó el glifo. Jajaja. Cuidado. En busca zombies que luchan hasta la muerte. Dice mis caries. Vale, tonto. Este creo que es así. Eh, Krikwa. Y si yo hago así... ¡Pum! 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 Me chupa mucha energía, pero sigue luchando. ¡Vamos, zombie! pero sigo. ¡Okey! ¡ay! ¡Pum! ¡Doing! ¡Llam. ¡Sigue luchando! Por favor! ¡Sigue luchando! erst several caz becomes esta situación... explosión. ¡No afic kadar robó justoancas! Pues no sé, sinceramente a mí me gusta esto de variar los... ¡toma! Me gusta lo de variar los... los... ¡Adiós! ¡Ah, qué poco dura! ¡Adiós! Vale, creo que eso ha sido una muy buena decisión. Me lo he cargado en Nice. Vale, vamos bastante bien. En cuanto a tal, porque si a eso lo matamos fácil, vamos muy bien. Te he bienvenido, amigo. A mí me gusta que sea un bosque, una montaña, la isla esa, no sé. A mí me gusta. La verdad, me parece bastante guay. Pero bueno, quizás sea por nostalgia, no tanto. Los otros dos, el Portal, el Top Ruin y la Noxorrus, sí que son un castillo, así que esos no... Esos son casi el Peña Classic, así que no os preocupéis. No me llaméis por favor fan por moda, ¿vale? ¡Ni-io! ¡No! ¡Y desapareció. Me sigue mi amigo... Ahí está. Fijaos también en los Spires que cuando Sanoa cambia de dirección, eh. Es que son brutales. ¡Ahí! ¡¿Vale?! ¡Huero, es como por algún de mis casa! Y ya esta. ¿Me va a seguir este men? Que malo. Vale. Una zona pasada. Aquí ya técnicamente no volveríamos. Y ahora vamos a... El Canal de Calides. Y ya cuando nos pasemos esta zona ya lo dejaré. Que buena zona. Que guapo todo esto. Que pasada. El barco ese de fondo. Es una locura. La música. Que el nivel sea así. Que puedas ir por arriba y tal. Que el nivel. No. No, no. No, no. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Después, a este nivel volvemos. Quitan mucha vida estos, no los puedo matar así. Parece que es moro. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá tenga cosas que te sirvan. Pásate por la tienda y negociaremos. ¿Guardamos el partido? Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap El barco ya no está. Está solo en la primera mitad del canal. Brutal. No vamos al barco, eh. No penses que es un nivel, ojalá lo fuese, pero no. Me temo que no. Y ya está. Ya podríamos ir a la isla de prisión, pero de eso vamos a dejarlo para el siguiente episodio, porque este ya está durando los suyos. Este dura ya... ¡Qué dura! Cuarenta y tres minutos. Y este nivel es muy largo, así que... Vamos a la aldea mejor. No se pierde tampoco el progreso, así que... Aquí está la tienda. Equipar. Bienvenida. Bienvenida. He tomado un negocio gracias a ti. Mi inventario está un poco atrasado ahora mismo, pero he hecho un vistazo. Muchas gracias. Hey, gracias. Te daría cosas gratis si pudiera, pero... Ya sabes cómo está el negocio últimamente. Cuanto que te guste. Hey, ¿Has visto algo que tengo que comprar? ¿Puedes comprar algo? ¿Para qué valen? Supongo que para algún objeto o glifo específico. Corce de cuero. Sorbina. Además, estas cosas te las podéis encontrar. No venden accesorios por el mapa, entonces. No sé yo si debería comprarme algo. Quizás espere un poco. Es que este me sube mucha estadística. Quizás este sí. Este me sube a 8. Y este me sube a... La coraza sí. Y por si acaso... El billete nos los dan mucho. Esto es básicamente como un TP. En el nivel en el que estemos usamos el billete. Y ahora, para la aldea. Viar 1. Para quedarme con 1500. Y ahora vendo... ¿Vale? Ahora me lo equipo todo. Ponte la coraza. Venderé la ropa informal, supongo. ¿Qué objetos tenemos? Tenemos poción. ¡Ah! Tenemos dos pociones. Vale. Técnico fuerte. Mucho punto mágico. Los sprites son los mismos que los del área absorro. Leche baja en grasa. Con un 2% exactamente. No sé para qué vale esto. Creo que es como que te cuela un poco de vida. Es una podrida. Tu billete una nueva variedad de problemas de estómago. Un hilo de algodón. Estos son objetos que los aldeanos después te piden. Cobre. El cobre sí que sí que te lo piden. Porque es que me acuerdo que te lo pedían. Aldeano. Y aquí podemos ver. El lore. Y las misiones. Bastante guapo. Faltan esos. Y los aldeanos son importantes para... Para... Ah, mirad. Esto es también para que podáis leer las cosas de los personajes. Por si no tenéis ni idea de que va lo de los Belmont y tal y todo ese rollo. Sobre los lugares también hay lore. Bastante guapo eso, la verdad. Enemigos. La descripción es la misma que la del compedio. Bastante guapo también. Objetos. Lo mismo. Glyphos. Lo mismo. Glyphos. Mirad cuántos hay, eh. Tenemos solo el 10% de los que hay, eh. Y tenemos... Bueno, tenemos pocos en realidad, pero... ¿Mapas? Veis ahí el porcentaje. 100%. 100%. Aquí... 96%. Creo que no solo por el mapa, sino también por algo que nos hemos dejado. No sé exactamente el qué. Qué guapo se ve el mapa visto así de enorme en... En pantallas así de PC, eh. Está guapísimo el mapa. Que es súper sencillo con pictures, ¿no? Pero soy guapo. En eclesis está todo hecho. Estos también. Aquí nos falta 23% del mapa, eh. ¿Por qué? Porque este mapa... Este nivel es mucho, 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 mucho más grande después. Pero tenemos que volver después. Vale, pues nada, chabelingos. Voy a guardar la partida. Aunque voy a seguir jugando ahora, pero bueno. Es un poco de tontería, pero... Yo qué sé. Guardamos la partida. Ahí está. Pues nada, chabelingos. Espero que os haya gustado mucho el primer episodio de Order of Eclesia. Vamos a seguir jugándolo, por supuesto. Por supuesto que lo vamos a seguir jugando, pero me lo voy a gozar. No creo... A ver, hoy no lo voy a acabar ni de broma. Pero hoy me gustaría grabar, aunque sea otro vídeo más. No sé si se escuchaba mucho el mando. No sé si os molestaba mucho. Lo veré después en postproducción. Espero que no moleste mucho. Pero bueno, experiencia Castlevania Dominus Collection default, así que no... No creo que haya problema. Como siempre os digo, muchísimas gracias por pasar por el canal, como siempre. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Voy a pulsar aquí, porque no le gusta dar al F10 cuando tal. ¡Hasta la próxima!